¡Hola más gente! ¡Hey! ¿Qué pasa Bipol? Pues aquí estamos con una partida que más de humanos fuertemente estrellados Y bueno, pues ya sabéis que nos quedamos en este sitio tan singular Que en realidad, fuera de cámara, ya descubrimos una forma sencilla y rápida de... Me sueltes, coño, que estoy explicando Una forma sencilla de escalar ahí arriba, que era por la ventana de la casa Pero no lo vamos a hacer, no vamos a complicar la vida porque aquí hemos venido a complicarnos la vida No sabemos lo que tenemos que hacer realmente, la verdad ¡Subir ahí! Ese es nuestro objetivo En teoría, la catapulta esa es un objetivo Pero yo quiero ver si puedo saltar directamente ¡No! ¡Hay que hacer esto! No creo que el pollo vuele tanto, pero... ¿Allí? ¡Ah! ¡Dices allá! Sí, yo creo que sí que se puede llegar No, ya se has dicho la cueva ¡Ah! ¡Es verdad que hemos visto! ¡Has avistado una cueva allí! ¡Hemos avistado una cueva! Que también la exploraremos ahora mismo, si no es nada ¡Ahí! ¡Debajo del molino! Bueno, esa es una y esa es otra Desde aquí se podría... ¿Qué has hecho, bro? Ya te has respameo ¿Ya has intentado suicidarte? ¡No, no, no, no! ¡Venga, ayúdame a mover esto, anda! Venga, cada uno por un lado Coge del tubito ¿A dónde? ¿A dónde? Ahí, donde el muro de piedra ¿No vamos a la cueva? No, antes hay que subir aquí Aunque la cueva está debajo del molino Ya hemos estado... Quieto, quieto, quieto No tan cerca, tío Que hay que poner una rampa ¡Ayúdame! ¡Viejo puto! Seguro que... ¡Que lo muevas un poco! ¿Por qué vienes aquí? Móvete allí ¿Seguro que tu plan es fabuloso? Yo creo que sí A ver, en mi cabeza... En mi cabeza suenan petardos Confetti O sea... Sí, tú confía en mí Que soy un arquitecto, hombre Lo vamos a convertir en catapulta ¿Qué? No, pues catapulta Esto pesa mucho, eh ¿Qué catapulta que dices? Vamos a hacer un puente El pollo está... No, que era la izquierda La que mantenía Está hermoso el pollo Está fuerte Tú dame caso Que soy arquitecto Que no se puede levantar Bueno, igual con los dos ¡Estáte quieto con el yunque! Que hay que mover esto antes Esto es lo que va a hacer fuerza Para que no nos caigamos A tomar por el culo Vale Entonces, a ver Hay que subir más, bro El pollo... Espérate, cojo más abajo Sí, ponte tú debajo Ahí Ya puedes soltar Arrastra Espera No, espera Del culo, arrastra tú Madre mía Qué perfección Entonces, ¿ahora qué? Entonces, ahora habría que estirar esto un poco más Vamos a hacer catapulta Quítate la catapulta de la cabeza Que no vamos a hacer catapulta Que sí, que sí Quiero hacer catapulta A ver Para hacer catapulta Hace falta Hace falta altura Yo me pongo en el otro lado ¿Qué haces? Nada, no va Ya, ya Sí, sí Tus procesos ¿Qué haces? ¿Ves? Catapulta Lo peor es que sale bastante disparada A ver Dale, a ver No es suficiente, ¿no? No creo Pero si salgo disparado con cierto glamour Pues, ¿quién sabe? A ver, ven aquí, cabrón Vamos, pollo Venga Pollo Con clase Ahí estamos Creo que no salgo catapultado del todo Salta Salta ahí Dale con ganas Dale con ganas Esto no funciona Tu catapulta no funciona, bro Ha fallado Se ha movido demasiado Espérate Ahí va Espérate Muévete para aquí O si no se... Esto se tumba, ¿eh? Espera A ver Ahí Aquí, ¿no? Ahora, muévete para allá Vale Y salta, salta ¡Uy! ¡Ah! Fiii Misión fallida, gente ¡Ah! ¡Catapúrtate! ¡Hostia! Vale El problema soy yo Peso mucho Estás gordo, tío Nada No se puede Yo soy peso pluma Vale, bro Vamos a intentar hacer lo que yo ¿Sabes? Lo que tenía yo en mente en un principio Sí Porque la catapulta Para empezar Para que funcione la catapulta Habría que tirarla desde cierta distancia A ver Esto hay que acercarlo más No, pero es que, joder No vamos a subir el yunque No se puede subir el yunque arriba, tío No Pero, a ver Lo que habría que hacer es poner el yunque aquí en la esquina Y traer el tronco más hacia aquí, ¿vale? Para que la... Para que aumente... La rampa La rampa ¡Oh, puto yunque! ¡Dios! ¡Ya empujo! ¡Help me! ¡Help me! ¡Voy! 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 Me he quedado atascado ¡Voy! 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 Espérate, espérate, espérate Ya te ayudo ¡Qué pesa, eh! Ya está, ya está Déjalo ahí en la química Ahí Ahí Ya entre los dos Uno por cada lado Espérate, esto hay que girarlo un poco Se nos va la puta, eh Hostia, se ha alejado ¿Por qué hemos venido los dos para este lado, tío? Porque hay que empujar de este lado Tenemos que mover... No, no Hacia el yunque ¿No? Ah, hacia el yunque ¡Ah! ¡Ahí, ahí! ¡Mira, mira, 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 mira! ¡Mira! ¡Oh! ¡Y ya está! Ahora A ver Uno de dos a la vez, no No De uno en uno ¡Voy! ¡Naruto! ¡Que voy! Está un poco lejos, eh No soy Naruto Soy Don Flamingo ¡Toma! A la primera Si es que, ¿ves? Todo bien, eh Todo pensado Todo pensado Aquí todo funciona muy bien Recordar que podríamos subir por la casa sin hacer nada, eh Estamos haciendo experimentos guays ¿Esto qué es? ¿Lo habéis visto? ¡Ah! Hay que des... Sí, hay que quitar esto Hay que destaparlo No sé qué hay, pero... Un bujero Ahora nos vamos a la cueva, tío Eh, y ese cubo Eh, el cubo Hay que bajar por el cubo Por la... No tiene sentido ¡Uuuu! Adiós, bro Eh... ¿Ese cubo? ¿Para balancearse? No hay bichos, ¿verdad? ¡Ah! No hay bichos, ¿verdad? ¿Qué va a haber bichos? No, es que esto tiene pinta a... ¿Sabes? A sitio repleto de bichos Que me quieren hacer el amor Y esto porque... Esto porque tiene intención de parecer que se puede empujar Joder, me quería llevar eso Pues nos vamos a las cuevas A las cavernas Eh, 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 eh Ah, sí, sí, sí Entonces sí que tengo fuerza ¡Madre mía, qué fuerte que estoy! La has liado, pollo Pues sí que estoy fuerte, sí Por aquí cuesta Yo me subo Pero... Investigo un poco, ¿eh? Por aquí cuesta también O sea... Esto, esto... ¿Así? ¡Madre mía! Mano arriba Se parece que estoy nadando encima de la piedra Bueno, vamos a dejar... Mano arriba No entiendo por qué hay una cueva por aquí Yo subo, subo, subo Subo hacia arriba ¿Cómo, cómo no? Subo hacia arriba Es importante siempre subir hacia arriba ¡Hostia! Creo que te he visto Creo que he visto tu patita Hay dos caminos Fuck El izquierdo Que no va a ningún lado, seguro ¡No sé! ¡Ah! ¡Ah, mira! Hay dos caminos que llegan aquí, bro ¿What? ¿Me... me... me... ¡Wow! ¡Madre mía! Yo tomo el de la derecha He encontrado el secreto Eh, ¿qué es eso? ¿Qué hay ahí arriba? Creo que es una piedra Será un bug de mapa, ¿no? Eh, pero ¿habéis visto? Bueno, ahora os puedo hacer el baile sexy ¡Yeah! 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 ¡En mi cabeza funciona! ¡En mi cabeza funciona! ¡Yeah! ¡Voy! ¡No se agarra! La estrella Y eso que la has tirado y sirve para algo O la has tirado al sitio incorrecto No sé, yo he empujado Con mis potentosas manos Mira, aquí hay más piedras para empujar, madre mía Esto es bonito, o sea, he subido hasta aquí para nada Bro, ¿sabes? Esto está siendo agarrado De alguna manera rara Está siendo agarrado y yo ya me he cargado Una columna, o sea, y ahora voy a por la segunda Porque estoy muy loco Porque estoy muy loco Yo he hecho esto para nada Porque estoy jodidamente En busca De los tutoriales perdidos ¡Eh! ¡Una roca! Aquí no pasa nada, tío Yo rompo pilares y no pasa nada, tío Hay una piedra allí, tío Subiendo por el pilar que has tirado hay una piedra ¿No has podido subir? No, no me da No me da No me da, tío No me da las patitas, ni los bracitos, ni nada Te veo Te localizo ¿Pero quieres subir, Don Flamingo? Que se cae la cueva, sí, sí Vamos a morir aquí Última vez que se veo a Pollo Ninja Y Patapalo Dumi ¡Oh! ¡Falcón! Madre mía, se emocionan Como se piedra el campo, eh Es que... Es que... Trece... No sabemos qué es eso La naturaleza No salimos de casa Ya está Ya está No sé He roto cosas Joder, yo he escalado Y me da rabia que no sea para nada, tío A la mierda Bro, yo también he escalado Y no he servido para nada A la mierda Siéntete ¿Qué cojones he hecho yo aquí, tío? Vale, ya entiendo ¿Qué cojones he hecho yo aquí? Porque me he cargado... Me he cargado esto Que he abierto el camino Pero me he cargado Lo que viene siendo la forma de subir ¿Pero qué pollas? Dios, esto no se me nea, tío Piedrecita-chan Ven conmigo Hola ¿Qué tal? Aquí hay otro... Vamos a seguir derrumbando cosas Hasta que nos vayamos a la puta, ¿no? Hasta que no nos vayamos a la puta Igual es el plan, ¿eh? Igual es... A lo mejor es el plan El final secreto Morir, sepultado A ver, este muro sepultado ¿Cómo tirar los muros? Con mucho arte ¿Sabes? Volviéndome loco Me agarro y me vuelvo loco Hasta no working Tal cual No working, bro Madre mía, espérate El pollo... El pollo no... No tiene fuerza ¡Aaah! El pobre Venga, ven conmigo, coño Ven No te quedes ahí Ven No te encalles, coño No se menea ni un milímetro Vale Igual no se puede romper Si no te quieres venir Pues se viene tu hermana conmigo ¿Tienes herramienta? ¿Qué? Tengo una herramienta ¿Qué? Tengo una herramienta ¿Para qué? Pues esto, si lo levantamos los dos Y lo lanzamos Y lo atizamos Y lo atizamos bien atizado Madre mía, el plan es fabuloso, ¿eh? ¿Fabuloso? Sí Tú agárralo bien y apunta Pesa mucho, tío Que no, que no, que no Que estamos muy fuertes Si le pegamos con mucho arte Ya está, ya está, ya está Esto funciona, mira, mira Estamos haciendo palanca Empuja, empuja Empuja Que me quedan callados, tío No puedo empujar más Me he quedado colgado Ay Ay, no, no, no Pa' aquí no voy No, no, no Vale Esto, esto no funga, ¿eh? Ah, bueno, espérate Hemos creado una plataforma Ahora podríamos empujar Se vienen Espérate Espérate Quiero hacer un Falcon Pounce, tío Hola, bro Falcon ¡Hostia! Madre mía, ya está Nuestro peso Nuestro peso ha hecho el resto Ya está Ya está Oye, y la piedra La catapulta ¿Y la roca? Ah, que tenemos que coger la roca Y traerla a la catapulta Oh, Dios mío Fipo Es la bala de cañón Vale, pues, a ver Ven, ayúdame Que tengo que subir a un sitio Y no puedo, tío Que lulazo El problema es que yo Yo abierto Adiós, pollo Ah Hola, gente Hola ¿Dónde coño te estás agarrando? He buggeado He roto el juego Confirmamos que he roto el juego Y, y Pero, ¿por qué no sube bien? What the fuck A ver, a ver Vistas paranámicas, chaval ¿Pero qué has hecho? ¿Cómo has buggeado esto, tío? Me voy Pues que me ha ido a agarrar justo en el muro Y se ha quedado pillado ahí Ah, se puede subir Se puede subir Anda, míralo ¡Míralo! ¿Ya ha sido? Creo que sí Vale, hay que utilizar eso Por pelotas Se nos va a caer la roca Vale, lo veo Vale, lo veo Se nos va a caer la roca por el camino Se nos va a caer la roca Yo lo veo Se viene el parkour Vale, me agarró Me agarró Hostia, pollo Ese no era el plan, ¿eh? Ese no era el plan, pollito Yo confío en ti Pero ese no me agarró Oh 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 Mis aventuras han terminado aquí ¿Qué dices? Lo que oyes Aquí no me dan Es que ni de broma, tío No Bueno, hostia Me he sueltado Ajárrate, pollo Oh A ver, esto Si pudiera Ahí estamos, pollo Si esto lo pudiera levantar ¿Dónde te has ido? Hay que ir por allá, ¿no? Eh, eh Hay un camino ahí, tío What the fuck? He subido aquí para nada, otra vez Me gusta escalar para nada Eh, eh, eh Eso sobresale Yo pensé Allá voy No te muevas, no te muevas No te mue... No me lo puedo creer, ¿en serio? No Pero no me da el ángulo Vale, espérate Espérate, espérate Quieta ahí, quieta ahí Quieta, quieta, quieta Quieta Por favor, no te muevas Por favor, no te muevas Esa es la misma cueva Hay otra cueva, bro Bro Hay otra cueva Soy el dios del parkour Hay otra cueva Ah, eso es lo que está debajo del molino Debajo del molino Tenemos que investigar eso, eh No podemos irnos sin saber que hay ahí ¿Cómo volvemos? Con la catapulta luego Ah, hay una tirolina en la montaña Hay la voz que me ataca Humor amarillo Vale Ok Denos ideas, gente Denos ideas para hacer cosas chungas raras Que nos apuntamos Vamos, pollo, corre Tira la roca Tíramela Tíramela a la cabeza Yo la agarro Yo la agarro hacia mí Yo la agarro Tíramela Tranquilo, yo te la tiro Yo la sujeto A ver A ver, si la agarro desde abajo Yo la agarro Bro, que la hago rodar, eh Que la hago rodar Que viene, que viene Ay, no te ha hecho nada Me ha fallado, tío Has fallado, eh Ah, es que no te he dado Has fallado, me ha pasado por encima ¿No te he dado, en serio? No Me ha rozado la cabeza Oye, y tal O sea, tanta mierda Para subir aquí arriba Para coger eso ¿Para qué? Si no se necesita para nada Hombre, es que esto no hay que meter ¿Cómo quieres meter tú esta piedra ahí? Bro, esto no funca, eh En la catapulta, ¿no? ¿En la catapulta? ¿Y para qué queremos la roca esta, pues? Si no La verdad que estaba pensando que Nos tenemos que tirar nosotros una catapulta, bro Pero la puerta está cerrada, eh Hay que romperla Hay que derribarla con la roca Adiós Adiós No, no da Aquí las físicas no la abro Neutro, neutro gamers Sí, sí, sí Confía, confía Somos dos Esto para empezar hay que quitarlo Porque eso es más inestable que yo que sé Y molesta A ver A ver si somos fuertes, eh No me agarras la manita A ver, agarra de abajo, eh Tengo miedo Suelta el cuello Agarra de abajo ¿Qué haces? Es que se me ha agarrado el suelo Vamos La tengo Esto no va a funcionar La tengo, bro Yo estoy tirando, pero no sube esto, tío Empuja Empuja Se mueve Pero si no se levanta, tío Sí, sí Se mueve, se mueve ¡Ah! Que me mata ¡A vos, pollo! Madre de Dios ¿Pero cómo quieres que llevemos esto para allá? Esto no computa, eh Bro, que luego hay que ir por un estrecho puente Es que esto no va a funcionar, tío ¡A vos, pollo! Esto no va a funcionar, tío O sea, ¿tú ves esto? ¿Tú ves ese estrecho puentecito? Vale Ahí está bien Ahí está bien Vale Sube, sube Agárrate Madre mía, ya verás ¡Ay! ¡Ay! ¡Que se me viene encima! ¡Ah! ¡Ah! ¡No! ¡No! Vale, bueno, se ha quedado bien A ver No sé si vamos a poderla levantar aquí ¡Oh! ¡Oh! ¡Qué bro, tío! ¡Que no! ¿Qué sabes? Entre tu idiota de catapulta y esto No, eh No funca, tío No funca ¿Y por qué está esta piedra aquí? No lo sé Algún Algún cometido tiene Pero en este no es Este no es, la verdad ¿Qué había que derrumbar con la piedra? ¿En serio, tío? ¿En serio? Estoy triste No quiero morir Yo quería llevar la piedra ¡Bro! ¡Aganme la cabeza! ¡Que te den! ¡Joder! Eres un cabrón, tío ¡Que te den! ¡Eres un cabrón! ¡Eres un joputi! Es que te spameas aquí Ya, pero ¿qué es lo que voy a hacer? Tío, hay que lanzarse Con una mano, pollo Con una mano Ahí estamos ¡Joder mío! Vamos, pollo Ahí estamos Déjame, déjame Yo también quiero Los dos a la vez Los dos Ahí estamos ¡Oh! ¡Wow! Hemos roto el juego Espérate ¡Vamos! ¡No! ¡No tiramos! ¡Vamos! ¡Vale! Yo he conseguido meterme Lolazo Ahí ya está Tan sencillo era Vale Vale, ahora hay que tirarse Otra vez Y encestar por el ojeguito, tío Madre mía, ya verás Macho, yo quiero ir a la cueva Allá abajo Tiene que haber algo ¡Oh, hostia! Yo voy a ir a la cueva, eh Antes de terminar este mapa Yo voy a la puta cueva ¿Pero cómo vas a ir a la cueva? Si no hay cueva O sea, no hay forma de llegar a la cueva Que sí, que sí Tirándote por el molino Mira Hay una tirolina Hasta el molino ¿La ves, no? Gente, ¿veis la tirolina, no? Que ayer veía yo una tirolina Y no estaba Ludopatas ¡Hostia! Que solamente me quería agarrar ¡Oh! ¡Oh! Tío, que solo me quería agarrar el palito A ver, soy profesional en hacer las cosas mal Anda Hay un tablón aquí Se me da bien en la vida O sea, yo todo lo hago mal Entonces ¡Oh! Es mi especialidad Lo veo Lo veo No hace falta catapulta, bro Es mi especialidad No hace falta catapulta Voy a romper esto porque no me gusta cómo está No hace falta catapulta No me gusta ¡Vamos, coño! Madre mía, tío Yo te veía bastante más fuertote Es que no da el ángulo Claro, ¿cómo voy a pasar? Si no da el ángulo Súbelo, coño Tabloncito Aguanta ¡Helmi, bro! ¡Helmi! Eso no se puede romper Que sí Que lo estoy... ¡Eh! ¡Pone ahí una salida! ¿Qué salida? Ahí, en el fondo A lo mejor con esto terminamos finalmente en nivel ya ¡No! Que quiero ir a la puta cueva a ver qué hay Ay, Dios mío Tú y tu puta cueva, tío Quiero ir a la cueva Pero antes quiero romper esto, ¿vale? Soy cabezón Pero no puedo Yo solo Las maniobras Y las cosas que hay que hacer Para que esto funcione Hay que romper el juego, gente Hay que romper el juego Si no, uno no se queda a gusto Me abro Me abro Lo estoy rompiendo, ¿vale? Apoyo Ayúdame Pero ¿cómo hago yo esto? Bro, eso se puede mover Teamwork, sí Ah, sí, se puede mover Vale, quería que no se podía mover Lo estoy rompiendo Pero cuesta Está complicado Está complicado No se menea Estoy aquí las paticas Estoy aquí las paticas Seguiremos teniendo la fuerza De una persona solo, ¿eh? Que no, que no Tú salta, tú salta ¿Dónde salto? La conga esta Espera, que se mueve, que se mueve Tú dame caso La conga esta Yo no veo que se mueva, ¿eh? Vale, espérate Desde la otra dirección Espera, tú empuja Uno por cada lado aquí, tío Madre mía ¡No! Se ha movido, se ha movido Se mueve Se mueve, se mueve Vamos, bro Lo tenemos Pero esto no se mueve, ¿eh? Que no se derrumba Ahora sí, ahora sí Lo engancha bien Lo engancha bien ¡Oh! ¡Oh! ¡Hostia! ¡Hostia! ¡Oh! ¡Ay! ¡No, no, no! Vale, he llegado He llegado Eh, lo tiramos con la catapulta ¿Podrá tirar eso? Ah, tengo curiosidad Si admite todo peso posible Vamos, vamos Que podemos Bueno, la cosa es Si podemos levantarla, claro No podemos levantarla El pollo Es que necesito menos fuelle ¿Puedo lanzarme desde aquí? ¿Así bien? No ¡No me llega el bracito! Confirmamos No se levanta ¡No me llega el bracito! Espera No has bajado suficiente Espérate No, no, no Es que Si no Tiene mucho Vale, vale Es que no me llega el bracito, tío Yo me agarro aquí A ver si funciona ¡Ay! 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 No ha salido muy bien He paniqueado ahí por un momento Paniqueado, madre mía Cada vez lo hacemos peor He paniqueado fuerte ¡Dios! ¡Que se me rompen los bracicos! Bro ¿Sabes qué? ¿Sabes qué, bro? Quiero ir a esa cueva Quiero ir ahí, gente Y ahí arriba también A esa cueva A ver, ayúdame Que nos tiramos Que tengo una idea chula ¿Quieres ir a la puta cueva? Vamos a ir a la cueva ¿Se puede menear? No me habías avisado que se podía menear Es que si no, ibas a querer ir a la cueva No me habías avisado, joder ¿Eh? Mala gente que eres Allá voy Mierda Has traído aquí la puta piedra ahora Mándame Mándame Bueno, no, no, no está centrado Si quieres yo te lanzo, eh Vamos a ponerla por delante Empujamos Joder, puta piedra lo que pesa Vale, esta cuadra Esta cuadra Vamos, bro ¿No te vienes de viaje? Bueno, si no me aburro aquí Claro Vamos allá ¡Dispara! Espérate, espérate ¡Torpedo! Espérate, que tengo que ponerme bien ¡Pollo torpedo! Esto lo vi en cazadores de mitos, tío ¡Hostia! Que pasaban con un cañón ¡Pollos! ¡Ay, bro! ¡Congelados! ¡Ay! ¿Tú has visto ese capítulo? Sí, tío Lanzaban pollos congelados Con cañones Era peor que cañones, tío Yo alucinaba Hemos llegado a la cueva, joder Hemos llegado Soy feliz El pollo es feliz Vámonos En realidad, ya estábamos en la salida Pero nos ponemos a entrar por esta cueva Que no hay nada, tío No pasa nada, tío No hay nada, ya te digo yo Arriba hay otra cueva, tío Esto seguramente era para bajar Oh, qué baiteo, chaval Qué baiteo No hay nada, de verdad Oye, si tiras Espera, que se puede subir más Si tiras los bracicos hacia adelante Coges carrerilla, tío Naruto Bueno, Naruto invertido Y volaron ¡Hostia! Cuidado que no llegas a... Pero vamos, por poquito, ¿eh? ¿Habéis visto gente? ¡Ah, no! A ver ¡Hala, Dios! ¡Hasta abajo del todo, tío! Salta bien, bro Salta tú bien Joder Joder El pollo sabe volar, tío ¡Oh! Mira, mira, el pollo Siempre confiamos ¡Hostia! Y ahora estoy en la cueva de arriba Lolazo Hola Entonces eso no sirve para nada Coño, tío Ahora hay que volver otra vez a la cueva ¿Qué dices? ¿Te tiras, no? ¿Cómo? ¿Cómo te tiras? Mira, mira Estoy en el molino, chaval He vuelto al molino ¡Qué útil! Si esto no sirve para un carro ¡Hola, gente! ¿Aquí hay algo? O sea, no sirve para nada, cueva Porque no puede atajar ¡Hola, rumerillo! Hemos pasado por el... Esto tiene más relleno que Naruto, sí Por la catapulta ¡Madre mía! Confirmamos Que me subo a la tirolina ¡Ay, perdón! No, no puedes... No... En la otra tirolina funcionó porque era recta Pero subir no puedes, no puedes levantar el brazo ¡Joder, tío! ¿Pero por qué? ¿Por qué? Mira nuestra hermosa catapulta ¡Qué creación! ¡Y esa ha movido, eh! ¡Hombre, la gravedad hace su efecto, tío! ¡What the fuck! Está viva ¡Oh, qué hermoso! ¿Recuerdas? ¿Recuerdas cuando intentábamos tirarnos desde ahí? ¡Oh! Pero intento esa vuelta a resetear ahora Menos mal que no tenemos que volver a utilizarlo ¡Hostia! Entonces te has confirmado Te has tirado al vacío No me putojodas, eh Te has tirado al vacío y no hemos salido de una catapulta Es que no lo he comprobado ¡Ah, vale, vale! Hombre, si se ha guardado allí Ahora nos tiramos y... Reye humanos estrellados contra el suelo ¡Bro, por favor, ven a rescatarme! ¡Agárreme la cabeza! ¡Por favor! ¡No quiero volver a caerme! ¡Ah! ¡No quiero volver a caerme! ¡Por favor, bro! ¡Ven a rescatarme! ¡Cógeme de la puta cabeza! ¡Por favor! ¿Estás aquí? ¡Ahí, justamente aquí! ¡Ven aquí, hermoso! ¡Oh! ¿Ya? Sí ¡Oh, hostia, hostia! Estás obeso, eh Macho, macho, estás gordo, eh Ayuda, ahí, ahí, ahí Ya estás, ¿no? Ya está, muchas gracias ¡Oh! ¡Por el amor de Dios! Ya tenía traumica con esa zona Bienvenido a mi cueva La reclamo Es mía Es mía Te suicidaba Es mía ¡Suéltame! ¡Viejo puto! Que es mía ¡Venga, toma por culo! ¡Ah! ¡No! ¡Nani! Esta vez no Estoy bien agarrado ¡Ven aquí! ¡Déjame! ¡Ven aquí! ¡No me quiero ir en mi cueva! ¡No! ¡Es mía! ¡No! ¡Chuéntate! ¡Hay que suicidarse! Tiene mi conocito Mira, por aquí arriba, por aquí arriba Sube Yo te subo ¡Vamos, bro! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ven! ¡No! ¡Hay que ir para acá! ¡Ay! Así me gusta Trabajo en equipo ¡Vamos! ¡Pero a ti! ¿Esto funciona? ¡No! ¿Por qué te has soltado, tío? ¿Qué? Oye, ¿y si cada uno es un brazo? ¿Sabes? Nos agarramos así Dame la mano Dame la mano No me agarres el hombro A ver La manita La manita Ahí Ahí ¡Ah! Ahora, este brazo se agarra Y ahora Pero, tío A ver Ahí Ahora, levanta Mira, ahora levanta tú el brazo Y escala Estamos en la misma posición Yo creo Está complicado, ¿eh? Ah, pero igual te puedo agarrar Y te... No, suéltate con la mano izquierda A ver ¿Qué pasa con la mano izquierda? Ahora sube la mano izquierda Y agárrate Es que para subirla Tengo que cambiar la mirilla Y se va Ah, amigo Pero no va a ningún lado eso, ¿no? Sí, va a un precipicio bonito Yo no puedo subir, ¿no? Con un brazo solo no puedo subir Vale, bro Ya hemos reclamado la cueva Ya podemos irnos ¿Sí? ¿Ya podemos? Ya podemos De la mano Vamos ¡Vamos! ¡Ay, Dios! Espérate, no Suicídate tú solo ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Tío, tío! ¡Tío, suicídate solo! Porque si hay que volver a subir otra vez No quiero subir El plan era tirarse, tío ¡Ay, Dios mío! ¡Ven! ¡No me dejes! ¡No me dejes! Como volvamos otra vez a la cueva Te mato O juntos Ahí estamos ¡Hostia! ¡Toma! Y caigo encima del... Toma Y el ratón vuela también Chaval Vale Entonces Volvemos al plan original Que es una mierda Es aburrido De tirarnos allí Eh... Oye, yo... ¿Sabes que hay un tablón, no? Hay un tablón ahí Que haces un puente, ¿no? Y lo metes Y ya está Sí, lo he intentado Pero solo no se puede hacer esa mierda Ah, vale Estoy pensado que a lo mejor La catapulta desde... Hija puta Vuelve asustado Ah, bueno Contigo sí que podría Pues traemos la roca grande Y hacemos burto Ah Sino que el tablón se va Si subo esto ahí Vale Sí Da Da el salto ahí No, a ver Levanta Levanta el tablón ¡Oh! No Levanta Levanta el tablón un poco A ver ¡Oh! No caben los agujeros, ¿verdad? No O no debería Se sujeta así ¡Oh! 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 ¡Eh! Desde ahí sí que me podría, ¿eh? ¡Oh! ¡Oh! Espera, espera Espera, que lo arreglo Que lo arreglo Es decir ¡Muerte el manitas! Me pongo debajo Ya está ¡Ah! Túbalo encima mío Que me hago el muerto Túbalo encima mío Me sacrifico por el equipo Pero si solo puede pasar uno No pasa ninguno No pasa nada Luego me salvas ¿Cómo? ¿Cómo te salvo? Ah, pero levantarlo por el otro ¿Lo has jodido? Ya, pero es que A ver, quiero Quiero comprobar una cosa Si puedo ponérmelo Ahí Y hacer yo así ¡Ahí! ¡Joder! Funciona Creo Yo quería sacrificarme por el equipo ¡Ay! ¡Bro! ¡Muévete, pollo! ¡Bro! Esto es trabajo Trabajo en equipo Ponte a hacer palanca tú también Creo que está un poco fuerte Creo que la palanca habría que hacerla Espera Me pongo yo aquí A ver si puedo entrar ¿La has agarrado bien? Sí A ver Si ahora yo agarro aquí Y tú haces fuerza de ahí ¿Por qué se va? ¡No! Espérate que lo he girado Que lo he girado sin querer A ver, espérate Así Si yo ahora lo agarro Desde arriba Así Y tú haces fuerza ¿Fuerza? Haz fuerza hacia mí ¡Nani! Esto no funciona A ver, es que estamos Está mal balanceada ¿Vale? Hay que hacerlo al revés Hay que cogerla de allí ¿No? No Aunque no da No da Pero a ver Si yo A ver Si puede subir por encima mío Joder La puta cámara No veo Espera A ver Es que si Si pudiera A ver si puedes pasar Por encima mío ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Funciona! ¡Funciona! ¡Vamos! ¡Funciona! ¡Vamos! ¡Bro! Lo rompimos Mira, ahora se ha quedado Trae los bracicos Espera, que llego Que llego Que llego Que llego Que llego ¡Ah! ¡Agárrate! ¡Sube, sube! ¡Sube, sube! ¡Agárrate la cabeza! ¡No te caigas, eh! ¡Ahí! ¡Pérate! ¡Agárrate! ¡No! ¡No te caigas! ¡No! ¡Sube! ¡Sube! ¡No! ¡Sí! ¡Entra para adentro! ¡Ahí! ¡Ahí! ¡Bien! ¡Tírate al otro lado! ¡Y no me sueltes la cabeza! ¡Esperate, espérate! ¡Te agarro! ¡Esperate! ¡Que el brazo este Tengo que agarrarte ¡No! ¡No! ¡Ahora sí que me he caído, tío! ¡Me cago en la puta! ¡Había funcionado! Yo estoy, yo estoy Sí, pero ¿cómo estás? Si no estás ¡Que no estás, tío! ¿Eh? ¿Que no estás? Que sí, que sí Vamos a probarlo otra vez Ponte debajo Lo que pasa es que esta vez A ver si puedo controlar Si que se vaya a la virula ¡Ah! ¡Ah! ¡Por qué poco, joder! No, esta vez funciona, tío Confía en mí, confía ¿Sabes lo jodido que ha sido hacer eso? Ya, tío, tranquilo Ahora lo hacemos ¡Oh! ¡Oh! ¿Qué estás haciendo? A ver, si me agarro Hostia, que si te agarras ahí ya ¡Oh! ¡Oh! ¡Pero qué pollas! ¡Oh, el pollo! El pollo, loco Ven aquí, bro Joder, no veo una mierda, tío Pero... Cuidado, cuidado Que me voy, que me voy de culo ¡Cuidado que se cae! ¡Ah! ¡No! ¡Ah, sorry! Ya me has abandonado, tío Ya has tardado en abandonarme ¡Ah, sorry! A este puedo meter las patitas por aquí ¡Agárrame el bracico! ¡Agárrame el bracico! ¡Y hazme fuerza! No puedo agarrarte Ahí Ahí Ahora, si consigo subir ¡Agárrate! ¡Hijo puto! ¡Ah! No, no se agarra, tío ¡No! ¡Pero no me suelte! A ver, si saltas Intento agarrarte aquí Agujero que no es Agujero incorrecto ¡Venga! ¿Y ahora qué? Ah, pensaba que te había agarrado yo No he hecho nada Genial Bueno, bueno ¡No! ¡Un placer! ¡Hay que salir juntos! ¡Eres un cabrón! ¡No! ¡Qué hijos de puta! ¡Qué hijos de puta! Ah, pensaba que la salida estaba por aquí Es que ponen la salida por allá Eres un cabrón ¿Qué te costaba esperarme? ¿Qué te costaba? No te costaba nada, tío No te costaba nada Ah, pero se ha cerrado la puerta ¡Claro! ¡Se ha cerrado la puerta! ¿Y ahora qué hago yo? Y dejas atrás a la salida Mira, hay un bujero ahí arriba Se puede entrar de otra forma Mira Hay un bujero en el castillo, tío Lo veo ¿Lo ves? Lo veo ¿Llegas con la catapulta? Yo creo que sí Igual alejándola más Es que no sé cómo cae el efecto Lo veo Lo veo Voy a entrar en forma gloriosa Digna de mí Tranquilos, gente Cuando esté a punto de llegar salta ¿Qué hay? No hay nada No hay nada Está cuadrado Está cuadrado Se viene Se viene Don Flamingo el volador Lo que vas a saltar por ahí Se viene Madre mía, que sí se viene Ya verás tú Ya verás tú Ya verás tú Voy a atinar de lleno De lleno voy a atinar De lleno O sea, unaín Unaín Que no os hacéis ni puta idea No va a llegar ¡Geronimo! No, tío No llega Más cerquita Hombre, si estuviera más cerca Igual, eh Más cerca, más cerca Igual a llevar al día Tal como está Si la consigo mover un poco para adelante Yo la puedo empujar Wolfing Buenas Nos sigues hace un montón de años Gracias, gracias Bienvenido al directo El amor Salta, salta Bueno, ahora os leo un poquito Aprovechad ¿Qué os parece el amor? Estamos mal, eh Se nos va Si no llega aquí, bro Se nos va un poco Sacrificate y pasa por la puerta Porque no hay más ¿Sabes? No está más bajo el lado derecho Del agujero No Al revés Esto es lo máximo Esto es lo máximo También que se puede llegar No, puedes acercarla hasta el puente Y luego la giras Para apuntar al agujero No, tío Se me ha costado ya moverla En línea recta Que así seguro, eh Que no No, no me caso Está súper cerca, sí Se puede Si la acercas al puente Entras Me cago en la puta Venga, bro Confiamos Hay que romper el juego Anda, sí Vamos a hacer eso El primer partido Está guay, tío Uy, está guay Pero, ¿cómo muevo yo esto? Ahora se viene San Valentín, gente Es verdad Y se vienen los eventos de San Valentín Eh, ¿habéis visto En Spam La petición de matrimonio Que he puesto Con una Master Ball El anillo dentro de la Master Ball Y una carta Customizada Si aceptas esta carta No, si aceptas No sé qué Serás mi segundo player En serio Que de amor No da el ángulo Y todos aquí más solos Menos Capi Capi que encima ha anunciado Que se va a casar El jodido Capi campeón Estamos todos solteros aquí ¿Qué pasa, hermano? Gordos otakus Unidos Solteros Hola Acabas de llamar también Toda gordos Sí Valle también es gorda otaku Aunque no estés gorda Aquí en la familia Estamos todos Zik Aunque no haya lore ya No quiero un baneo Pero no estabas casado Muerte Yo casado What the fuck No, no Que va Ni de cerca Menos mal que no Y soltero Desde hace un año Esto Esto va a salir mal Virgen Desde hace un año Venga Que confiamos Pero ¿Qué forma de apuntar ha sido esa? Es que mi intención era Llegar a la puerta Pero es que no quería moverlo Tío Y esto no se mueve bien Llegar a la puerta A tope Estaba juntado No, me he licitado A ver, tampoco lo he ido explicando No he hecho ningún vídeo Explícito Estoy soltero Me he quedado solo Pero sí Se viene San Valentín Qué bien Wow San va un poco lenti Salda barato Bueno bro Ya que no tenemos San Valentín ¿Qué? ¿Me invitas a comer o qué? Sí, hombre Para que piensen Para que piensen cosas raras Nos vamos al candelburger De la mano Joder Siempre recordaré El momento flor El día de la madre Con la flor Anda, mira hacia la puerta Que necesito mirar Mira hacia la puerta Que necesito tu cámara A lo mejor estoy atinando Nani Puedes verla ahí En directo Indiferente No estoy atinando, ¿verdad? Por si alguno no está Cuando hemos explicado esa anécdota En el día de la madre Del año pasado Compramos una rosa Íbamos los dos Por la calle Y ¿Quién fue? Una señora, ¿no? Fue una señora Que nos dijo Ay, viva el amor La buena señora Oh, oh, oh Oh, oh Todo esto Si tienes que haber Muro cerrado Bueno, pero ¡Da igual! Bien ¡Toma! Bien Lo he conseguido Bueno, bro Lo he conseguido Si este desgraciado Me hubiese esperado Lo habría conseguido Yo no sabía Yo no sabía Yo solo quería investigar Que era el camino Oh, gente Se viene Oh Adiós, bro Lo he conseguido Joder Quedas en la cárcel, ¿eh? ¿Otro mapa? Bienvenido Pues sí que había más mapas No Agua no Ay, Dios mío Y una lancha Estoy viendo lanchas Ay, Dios mío Hay que... Bro, mira un poco Bro, no, no, no Divisa un poco hacia la derecha Piratas del Caribe Bro, divisa un poco hacia la derecha ¿Ves eso? ¿Sabes lo que vamos a tener que hacer? Remar Eso es lo que vamos a tener que hacer Remar Porque el agua nos mata Entonces Uno de cada lado Y hacemos así circulitos Remar 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 Los de Twitch Muchas gracias por estar un día más Y los de YouTube Eh... Hostia, es grande el mapa, ¿eh? Nos vamos a la mierda, tío Es que esto va a ser... Es que va a ser tremendo Yo quiero que eso se suelte Bueno, no os olvidéis de darle Don a like Comentad Suscribiros si no lo estáis Y darle a la campanita Para que os llegue todo el porni Así que nos vemos mañana Agur Buen día Amores Que matan